Luego de muchas conversaciones, logramos que Pablo accediera a recibirnos en su casa. No fue fácil, porque según él, sus experiencias con los medios tradicionales no han sido buenas. Pero finalmente, con más gestiones, no solo pudimos compartir con él, sino que también con su mamá, con quien vive en su nueva y amplia casa, ubicada en la comuna de Talagante. Así, podremos conocer más de este joven artista de 22 años, que es una figura fundamental del movimiento urbano nacional e internacional. ¡Hola! ¡Ah, carros! ¡Esta garra papa! ¡Esta garra papa! ¡El calé con la empana! ¡Toma tus juguetos! ¡Ya, ahí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ya! ¡Aquí sí! ¡Ay, mira a este Cristo y lo protagónico! Vamos a preguntarle a Pablito. ¡Pablo! Muchas gracias. Perdón, traje una empanadita, pero esta garra papa al chico. ¡Sale, sale, sale! Entonces le hice cariño y se me rompió la... ¡Y se me rompió! ¡Oye, pero espero que antes que entremos, que me llamó la atención ese Cristo! ¡El chichi! ¡El chichi! ¡En serio! ¿Le pusiste chichi? No, sí, es que es como el logo de Chichigan. Chichigan es también el nombre de la coordinadora social que Pablo fundó junto a un grupo de colaboradores. Ahí trabajan apoyando ollas comunes, reforestación de parques, realizan actividades en hogares de niños y operativos de salud comunitaria, entre muchos otros eventos. Está buena esa, porque Chichigan es tu movimiento y tu coordinadora social y tu coordinadora de Chichigan. ¿Qué significa chichi? O sea, antes nos llamábamos Chile Click y después como que Chile Click son nada así como muy garantizo, muy rapero. Y le pusimos Chichigan porque me gustaban unos locos de Estados Unidos que se llamaban Glogang y dije, a ver, para Chichigan. Y chichi de Chile, de chichi. Yo cáchate lo mal pensado, yo pensaba que chichi tenía que ver más con una connotación sexual. No, no, nada que ver. Nada que ver y tiene más que ver con Dios.